Carolina, compañeros del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital, siguen las tomas de los conductores de los buses denominados brujitos. Estamos ubicados en la calle principal de la colonia de los laureles. Aquí me han confirmado que hay 18 unidades. Cuatro de ellos están legalizados y 14 están ilegales. Y ellos lo que piden, miren cómo esta gente es consciente, para las autoridades, por lo menos recíbanos, hombre. Recíbanos, atiéndanos, atiéndalos a ellos. Ellos dicen, no queremos que lo legalicen si no quieren legalizarlo. Pero quieren que les den un permiso, por lo menos de trabajar en horas de la mañana y en horas de la tarde para sacar la gente de este sector. Mi amigo, usted nos decía que son 18 los carros acá que se han tomado y hoy ustedes están pidiendo una audiencia con las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Así es, todos los días los levantamos a la madrugada a trabajar, a buscar el pan de cada día. Aquí estoy dando la cara por los demás compañeros, no somos delincuentes. En ningún momento somos delincuentes. Solo pedimos nada más un permiso de trabajar. En la mañana, hasta las 9 de la mañana y de las 3 en adelante. Ahorita están decomisando las unidades. A la hora que la agarren, a la mañana, antes de las 9, la están decomisando las unidades. Aquí estamos dando la cara, no somos delincuentes y todos los días nosotros le pedimos a Dios regresar con vida a la casa. De los 18 vehículos, buses que hay, me decías que 14 son ilegales. 14, somos ilegales. Ahora, ¿ustedes no pudieron entrar al proceso de censo? No, no están dando. No están dando. Y hemos hecho cambio de unidad porque... Y tampoco no aceptan que uno haga el cambio de censo de unidad. ¿Ustedes lo que quieren es un permiso para trabajar en horas de la mañana y en horas de la tarde? Un permiso para trabajar. Y aquí en vivo le estamos pidiendo a Maldonado si él los puede recibir en el edificio. Nosotros movilizamos también allá porque ya los escuchen. Que miren que sí, estamos dando la cara a todos los compañeros. Como les digo, esto es una lucha pues. No estamos violentamente, estamos pacíficamente aquí. La gente los está apoyando. Y lo que pedimos es un permiso para trabajar. No somos delincuentes, vamos a andarlos escondiendo. ¿Por cuánto tiempo van a estar tomados acá? ¿Por qué un gestionamiento bárbaro en esta calle? No, esto solamente es por el momento. Por el momento, no. Gracias a Dios no ha pasado nada que lamentar. Y usted mira aquí pues todo está pacífico. Gracias. Finalizo con usted mi amigo, ¿usted también es conductor? Sí, sí, sí. Ahora, imagínese usted, somos tantos, tantos conductores, cobradores y todo. Imagínese usted, todos tenemos empleo, todos. Imagínese que todos nos dejen sin empleo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Andar robando para llevar algo para la casa. Entonces, es un llamado, pucha, que nos dejen trabajar, que nos dejen trabajar. Eso es todo. Eso es todo. Que nos dejen trabajar. Tan siquiera las horas pico. Es lo que exigimos, las horas pico. Bien, muchas gracias. Bueno, esto es lo que está exigiendo esta gente acá, compañeros. Que nos dejen trabajar por lo menos en horas de la mañana de 5 a 9 de la mañana y en horas de la tarde de las 4, ¿verdad? De las 4 a las 8 de la noche porque esta gente, a la muchas personas que utilizan este tipo de transporte en diferentes sectores de la capital de la república y esta vez son del sector de los laureles hacia Plaza, que ellos hacen el recorrido. Son 18 buses, 4 están legales y 14 son ilegales. La toma en la calle principal, ya hemos visto que hay presencia de la Policía Nacional, de la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano. Ojalá que haya un consenso y que no vayan a detonar las bombas lácrimoneras. Este es nuestro contacto junto a José José Guerra y Marlon Osvaldo Obrador. El retorno con ustedes al control principal. Buenos días.